Ahí tenemos la imagen del día, la mujer del presidente del gobierno de España declarando sentada en el banquillo ante el juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y negocios fraudulentos. Señor Sánchez, a la pregunta del millón, ¿sigue usted diciendo que esto es un bulo? ¿Eh? Estas imágenes también son un bulo, señor Sánchez, estas imágenes también son fango y es que, amigos, habrán escuchado la vocecita de ella, una voz dulce y afeminada diciendo cuál es su nombre, pero luego le vamos a contar por qué estaba con esa voz dulce y afeminada con más miedo, con más miedo que Curro Romero en la plaza de Sevilla. Porque con los pies cruzados y toda esa chulería, todos esos gritos que da Moncloa, todas esas actuaciones que estamos viendo, que es la actuación de una mujer empoderada, vengo la conseguidora, yo te consigo, los fondos públicos, fondos públicos que da mi marido. Pues todo eso, amigos, se disipó ante el juez peinado que con una voz afrautada fue capaz de ponerla en su sitio, en su sitio, a ella y al totalitarismo que representa a su marido. Porque más de 200 policías, intentando que esa imagen no saliera, la imagen del paseillo público, la imagen de los jugados, se ha quedado en nada. La democracia ha triunfado, amigos, la democracia. Usted, Begoña Gómez, no es más que nadie, no es más que nadie. Palabras textuales del juez peinado. Y como decía Milei, que me encanta repetirlo, algunos tienen a cierta calaña corrupta. Palabras de Milei. Y es que, amigos, lo que sale día sí, día también, es vergonzoso. Pero hoy vamos a dar la voz de alerta. Alerta roja, amigos. Alerta roja ante la actuación de la UCO. Cambio de jefe de la UCO. Y la UCO empieza... a no hacer las cosas como debería, presuntamente, hacerlas. Ya tenemos, luego lo veremos, con uno de los abogados de la acusación popular, que la UCO no está haciendo la investigación como se hacía habitualmente, eso debería hacer. De hecho, está haciendo informes sin interrogar a determinados testigos o personas implicadas para poder hacer esos informes. Y empieza a oler a tufillo, a tufillo. Porque es que todo lo que toca Marlaska y Pedro Sánchez huele a tufo. De ese malo, del podrido, del que le gusta a Pedro Sánchez. De ese tufo que se crea en las pozas, donde se revuelcan los chanchos. Y donde a Sánchez y a su pandilla le encanta revuelcarse. Y hoy, amigos, hoy, amigos, tenemos que seguir hablando... Luego hablaremos de lo de Begoña Gómez. No se pierdan, amigos. Tenemos la información que se van a quedar ustedes a cuadro. Tenemos que seguir hablando de la actitud del señor Abascal. Atención, y luego lo vamos a ver. Atención, que ha hablado abiertamente... Ha hablado abiertamente de que se rompe todos los gobiernos con el Partido Popular. Por el traslado de los menas a territorios gobernados por el Partido Popular y vos. ¿Esto es algo que habría que hacer en este momento? Pues, hombre, teniendo el país a punto de caer en manos de un dictador... ...no creo que el enemigo ahora sea el Partido Popular y hacer el caldo gordo al PSOE. No lo creo, no lo creo. Es verdad que el Partido Popular ha cumplido la ley. Según la ley, lo ha cumplido. Es cierto que a mí, ¿qué es lo que me pide el cuerpo? Pues, amigos, lo que le pide el cuerpo a todos ustedes. Pues que los menas ni los irregulares se trasladen a la península. Esa es la realidad. Pero para poder hacer eso, primero hay que ganar unas elecciones que rompiendo los gobiernos autonómicos... Pues, hombre, a lo mejor no se ganan para cambiar la ley y obligar al Partido Popular a cambiar esa ley... ...y que la ley de extranjería sea de otra forma. Porque esta ley apesta, pero mientras esté esta ley hay que cumplirla y no hacer el caldo gordo al PSOE. Ojo, que luego le vamos a contar, le vamos a contar la reunión a cara de perros, la cúpula de voz, la reunión a cara de perros... De hecho, se ha retrasado la rueda de prensa de Abascal, amigos, palabras gruesas, muy gruesas, entre las personas que forman el gobierno en las diferentes autonomías... ...y diciéndole que qué gana vos rompiendo los gobiernos, que muchos de ellos se iban a quedar sin sus altos cargos... ...y que, lógicamente, la única forma de romper los gobiernos sería para convocar elecciones. ...cosa que no va a pasar. Atención, esto tiene una bomba de fondo muy grande y, sobre todo, es una bomba muy de fondo cuando estamos hablando de lo de Begoña Gómez. Porque hoy se tendría que hablar todo el rato de Begoña Gómez, no de los pactos entre el Partido Popular y Vox. Que se debe dar por sentado que ya dieron el espectáculo el año pasado y ahora otra vez el espectáculo. Y, además, todo coincide por el verano, amigos. Porque hoy toca Begoña Gómez. Mientras tanto, el PSOE, a lo suyo, quiere también cambiar la ley de extranjería. Y quiere cambiarla no en el sentido de que cambiarla más restricciones. No, no. Quiere cambiarla en el sentido de que se convierta esto en un balneario para los inmigrantes a costa de todos los españoles. Veanlo. Es decir, porque no es un acuerdo, de verdad. Porque se ha pactado lo que ya había el año pasado. Y todo me parece una vergüenza. Porque no estamos hablando de un asunto, de un problema de solidaridad con Canarias o con Ceuta y Melilla, que tienen sobrepasada su capacidad de acoger a menores. No, estamos hablando de un problema o de un asunto de humanidad. Porque hablamos de niños. Hablamos de menores que están solos, que se han ido de sus países por hambre, por guerras, buscando vivir, buscando sobrevivir. Y lo que no se puede es buscar excusas. Lo que se ha acordado, cuando hay más de 3.000 niños a los que no se puede atender lo suficientemente bien en Canarias, que se acojan a 347. Todo eso me parece una vergüenza. Y no hay por dónde cogerlo. ¿Cree usted que Vox terminará rompiendo con el Partido Popular en las comunidades donde gobiernan juntos? Este es el problema que se tiene cuando uno pacta y mete en los gobiernos a quien dice que los niños, que estos niños vienen con machetes a violar a nuestras hijas y a robar por todas las esquinas. Este es el problema que uno tiene cuando pacta y mete en los gobiernos a quien dice que la violencia machista no existe cuando la semana pasada asesinaron cruelmente a mujeres por el hecho de ser mujeres. Claro, esto es lo que pasa, ¿no? Y uno tiene que decidir si quiere seguir gobernando con gente que dice esto o quiere gobernar para acoger a niños en sus comunidades autónomas. Hombre, lo de Pachi López, amigos, es de Aurora Boreal. Dicen que las mujeres que las asesinan por el hecho de ser mujeres. Eso es una estupidez. Los asesinatos no son machistas. Hay multitud de factores de los asesinatos. Porque si tenemos en cuenta que si hay más asesinatos de hombres o de mujeres, mueren muchísimos más hombres. Lo que pasa es que esto ahora no vende directamente. Y, amigos, es que Pachi López, el Partido Socialista, quiere que vaya más el Partido Popular. Y lo cierto es que la jugada de Sánchez le está saliendo redonda. Ha roto todos los gobiernos del centro-derecha y encima ahora va a caer tralla contra Vox y contra el Partido Popular. Además, no poder. En ese sentido, amigos, es una jugada maestra de Sánchez cuando tiene a la mujer imputada que se entre en estas estupideces de aprendí de brujo. De aprendí de brujo. Sí, señor. No es el momento de romper los gobiernos ni de las amenazas. Es el momento, amigos, de unir fuerzas para acabar con el sanchismo, que es un peligro para España y para la libertad. Y ahora mismo la jugada es maestra de Pedro Sánchez. Y es que hoy, pues Abascal ha dicho directamente que va a romper con todos los gobiernos. Tenemos las imágenes diciendo que si se va a romper es por culpa de Feijó. Escúchalo. Estoy diciendo que el señor Feijó es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijó, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde. Así que no intenten que diga nada antes de reunirme con el Comité Ejecutivo Nacional. Muy amable. Muchísimas gracias. Pues esas son palabras, amigos. Luego tenemos el vídeo. Ya han salido. Se han roto los gobiernos. Han roto los gobiernos. Es la noticia, se ha producido a las nueve y media. Los gobiernos están rotos. Eso sí, hay un cabreo en la cúpula de voz terrible. Terrible. Porque no se sabe quién genera estas estrategias. Y es una estrategia, amigos, que no beneficia. Que no beneficia a nadie. Solo a Pedro Sánchez. Que no es el momento de que se estén pegando. Esto es increíble. Increíble. Y mientras tanto, ¿qué? Y mientras tanto, ¿qué está pasando, amigos? ¿Qué pasa en España? Atención que el Tribunal Supremo va a hacer, va a poner una cuestión, va a reclamar ante el Constitucional. Ante el Constitucional la amnistía. Eso es lo que dice ahora. Ojo, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué todavía el Constitucional no ha ido a Europa? Y se para la amnistía de una forma concreta, amigos. ¿No les parece a usted raro todo esto ahora que decían que iban a hacer la acción prejudicial ante el Tribunal Europeo y ahora nadie hace esa acción? ¿No les parece que están jugando a algo raro? Como que poquito a poco nos vayamos tragando la amnistía. ¿No les parece a usted esto? Porque la situación, amigos, es de aurora boreal. Y hoy seguiremos hablando del caso del señor Nacho Cano, amigos. De ese comisario que preparó la cacería. De cómo se preparó la cacería. Hablaremos con Marcos de Quinto, que tiene información en exclusiva sobre este tema, amigos. Y, mientras tanto, el hermano de Pedro Sánchez también va para adelante. Esto es como el programa, ¿se acuerdan ustedes? El precio justo. El hermano de Sánchez a jugar también, amigos.